Hola, hola Hola, hola Yo soy Katie y hoy, pensé su verdad Hoy les traigo un video que me muero por hacer Porque justo ahorita se acaba de ir el oso Y como ustedes saben, estamos en cuarentena Es decir, que nadie debería salir de su casa Voy a aprovechar y hacerle una broma por travieso Voy a estar siguiendo porque adivinen que se fue a hacer A jugar videojuegos con Rael Sí, como el hermano de Leila Así que nosotros vamos a aprovechar de hacerle una bromita A ver si es carmienta de una vez Miren lo que tengo aquí Sangresita artificial Y esto que ven aquí son unos dientes Unos dientes tipo vampiro para usar Halloween Pero hoy nos van a terminar Nos van a caer como anillo al dedo para esta broma Y ya se van a enterar por qué Lo pienso llamar y le voy a decir que me acaba de ocurrir un accidente Que me acabo de caer por las escaleras Que me caí por las escaleras y me partí todos los dientes ¡Emergencia! ¡Emergencia! Que nos mandamos fotos y videos ensangrentadas Que llamen al 911 ¡Ayuda! Ok, creo que se puede asustar bastante Y esa es la idea Porque ¿quién lo manda a salir? No se puede salir Hashtag Quédate en tu casa Si de esta no aprende Pues no aprende Y bueno, denle like allá abajo Si quieren más bromas de cuarentena Aquí en Kitty Angel TV Hashtag Cuarentena de bromas Y vamos a comenzar esto una vez Estoy muriendo de ganas Y pues bueno, ahora sí Vamos a sacar nuestra sangrecita artificial Para comenzar nuestro maquiavélico plan ¡Ay! Ya te extrañaba Y vamos a abrir esto de una vez Porque después de que esté toda llena de sangre Pues va a ser un poco difícil Miren, miren, miren Tan bonito que estaba estos dientecitos A ver, a ver Lo primero que vamos a hacer es Llenarme la boca de sangre Ay, mi amor, es que me caí por las escaleras ¡Horrible! Yo no sé que estaba viendo No sé que estaba pensando Pero... ¿Dónde pasa por no estar aquí conmigo? Es tu culpa Amor, amor Yo te dije que no saliera ¿Quién te manda? Tu culpa Ok, a ver Que se vea natural, pues Vamos a ver que... Ya va En ese momento que se me acaba de ocurrir una idea Ya va Unos momentos después ¿Ustedes saben qué es esto? Hay unos vecinos ahí Que están paseando al perro Y se me quedaron viendo Señor, no se meta que estoy grabando Ok, perfecto, ok Pintarnos este diente de aquí Oh, my God Sí, sí parece A lo lejos parece que lo hubiera perdido de verdad No puedo ver, eso es horrible Ok, ya va, necesito un espejo Ustedes se imaginan que me quede el diente así pintado No puedo morir Ay, pero qué bonito Uy, se regó Se regó por todo esto Ok, antes de continuar Háganle caption A este momento Y hagan su mejor meme Y lo publican en Instagram Y me etiquetan Ok, ya Rápido, rápido Pero es que esto no se me rigue mucho Ok, antes que nada Primero saludarlo Normal Amor ¿Dónde andas? Baby, te falta mucho Sí, amor Apenas vamos a empezar a jugar Ay, mi amor Lo siento mucho Porque a lo mejor no vas a poder Mira Ay, tenme limpia Me he quedado Ya Ok, primero así sin mostrarle los dientes ni nada Ya Amor Amor Me cae y me duele Amor No sé qué me pasó Llevando la escalera y de pronto Ok, ya Vamos a mandátelo Ahí está Listo Ahí le llega Ay, me esconde esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás bien? Déjame llamarte Ustedes ni idea Ay, vio el video Ahora sí lo vio Atiéndeme el teléfono ¿Tú quieres que yo me muera un infarto? ¿Por qué tienes ese poco de sangre? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te golpeaste? Ay Me estás llamando Ay, me estás llamando No No te puedo atender Porque ahora tengo que mostrar El diente Ya va Ay, amor No sé qué me pasó Iba Iba bajando la escalera Pero de pronto no sé Como que El zapato se me enredó Y me di con la balanza en la boca Y me arde muchísimo Tengo como Yo creo que casi me cayó un diente Ay Le mandamos este Y ahora Déjenme sacar los dientes de ahí Ya va Este es más bonito Yo no sé en qué momento Se me ocurrió esto Pero... Ay, Dios mío Soy lo peor Ya va Vamos a llenarlo de sangre Un poquitico así Eso Uy, se ve horrible Miren qué asqueroso se ve Ay, era como agarró un celular con este Uy, qué desastre Me estás llamando Ay, miren, me estás llamando Amor, Miki, aquí ya no te puedo atender Mira este desastre que tengo aquí No, 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 Miki, es mejorita Ay, no puedo desviar la llamada No Me voy a mandar una nota de voz A ver ¿Qué te pasó en los dientes? Te golpeaste la boca Te rompiste los dientes Dios mío Kiri, ¿qué es eso? Ya está entrando en shock Yo que lo conozco Ya se está muriendo Ay, ok, ahora sí Ahora sí le vamos a mostrar los dientes Ok, aquí sí le hace falta sangre Ay, sí Amor, lo siento, no te quería molestar, pero Mira Y ahora una fotito de los dientes Por si no los veo piso Ay, es que nudo Ay, me mando un voice No, te partiste los dientes, Dios mío Ya yo voy para allá, amor, güey Hay que pararte la sangre, bebé Echate café, café en polvo Así en la boca Parate la sangre Ay, yo voy para allá, Dios mío Yo voy para allá, ya voy para allá Sí Ya viene para acá No, no, pero, pero Espérate, no, no, ya va Ay, no sé qué hacer Son dos dientes, parate la morra Ya estoy cerca Sí, vamos a decirle Sí, amor, fueron dos Fue como el colmillo y el de al lado No sé, no sé, no sé Pero mi hija me duele mucho ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y estamos en cuarentena Ni siquiera hay un montón Todo loco para uno ir Amor, no sé cómo voy a hacer Mi diente Nunca le crean a una mujer con ansias de venganza Bueno, mi amor, lo siento mucho ¿Quién te manda a salir en cuarentena? ¿Ya llegó? Pero muy rápido, ya va Ya va, ya va, ya va Ay, ¿qué hago? Ya va, ya va Cuidado a los perritos, Katie Katie, apaga eso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, chica? Amor, es un video Katie, ¿qué video? Katie, ¿qué es eso? Katie, allá abajo está una ambulancia ¿Qué? ¿Vas a hablar con ellos? ¿Ambulancia? Amor, ¿cómo tú vas a llamar una ambulancia? ¿Vas a explicarle a ellos lo que tú hiciste? ¡Baj!